Acompañada por el colectivo Actrices Argentinas y con un desgarrador relato que se sintió a lo largo y ancho del multiteatro, Telma Fardin, 26, denunció públicamente a Juan D'Artés, 54, su excompañero en la tira juvenil Patito Feo, por abuso sexual y violación cuando tenía 16 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el sortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró, contó en primera persona a través de un impactante video en el que dio a conocer su terrible vivencia durante la gira que el elenco realizó en 2009 por Nicaragua, Patito Feo, el show más lindo. Así se llamaba el espectáculo que recorrió diferentes países por Latinoamérica culminando su presentación el 17 de mayo de 2009 en Managua, Nicaragua. En esa gira, los ídolos team que se ganaron el corazón de su público, había aún apenas un adulto al cuidado de los menores, según señaló la demandante. Durante nueve años lo anulé para seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona, y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infanatil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. Punto. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, relató Telma en aquella grabación que conmovió a todos, nueve años después y bajo el firme objetivo de que cada una de sus voces se escuchen y se tomen en. Cuenta. La actriz compartió su tremenda experiencia rodeada de otras colegas que acompañaron su relato. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo, a darme mucho amor, cerró Fardin en aquella conferencia que no será una más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!